Ella Ella se me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como una primavera Su anochecito fe Su voz dormida El beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que no rompo la plata Eso Ella se me olvidó Yo Yo no Puedo olvidarla No 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 Puedo olvidarla Ella 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 Ya se olvidó De aquellas Caminatadas Mundo a la costanera Y el pibe que mira Ella Ella ady Se olvidó Ya Tu Ya Ne Puedo olvidarla Y la La, la la la... Ya, ya no puedo olvidar Y yo, ella se ha perdido Y yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla De mi humada primavera Y si se cae con la frita Ya no se va a la reja Y yo, ella se ha perdido Y yo, yo, yo no puedo olvidarla Ya no se va a la reja Ya no se va a la reja Ya no puedo olvidarla Ya no se va a la reja Ya no se va a la reja Ya no se va a la reja Ya no se va a la reja